Bien, pues hoy al entrar a la iglesia, ustedes pudieron darse cuenta de que las imágenes de los santos y de nuestro Señor están cubiertas, porque como decía, no venimos a encontrar consuelo sino a dar, a dar consuelo, a dar consuelo a Cristo. Y como lo vimos en el Evangelio, nuestro Señor se retiró de los judíos, y eso es lo que significamos al cubrir las imágenes de nuestro Señor en día de hoy. A partir de hoy, de este domingo, todos nuestros pensamientos se dirigen al Calvario, y se dirigen a la razón del Calvario, el sentido del Calvario. Y sería bueno que nosotros pensáramos, ¿quién es el que sufre tan cruel tormento? ¿Por quién lo sufre? Y contemplando eso y teniendo eso en nuestra mente, la única y más escogida ocupación nuestra, como ha sido de todos los santos, sería desear con arduo poder sufrir toda suerte de fatigas, de ultrales y dolores, para agradar a Dios, que tanto ha merecido ser amado y que tanto no es amado. Pues toda la perfección y todo el amor de un alma por Dios consiste en no buscar una que agradable y en no hacer más que lo que puede ser de solo. Porque dichosos seríamos nosotros, si lo mismo creyó nuestro Señor, lo pudiéramos decir cada uno de nosotros, eso de que yo hago siempre lo que le agrada, lo que le agrada a Dios. Y qué mayor felicidad, qué mayor consuelo puede alcanzar el alma, que soportar alguna fatiga o sufrir algún dolor para agradar a Dios. Justo es que contentemos a este Dios que nos ha amado tanto, que nos ha dado todo lo que poseemos y que no contento con concedernos tantos bienes, ha querido hasta entregarse por nosotros. Primero en el Calvario, en donde murió por salvarnos, y después aquí, en el Santísimo Sacramento del Altar, que se nos entrega todo entero por medio de la Sagrada Comunidad. De tal forma que no hay nada más, a más de eso, que Él pudiera darnos. Entonces, para corresponder a tantos beneficios, los santos no sabían, no han sabido más qué hacer. ¿Cuántos jóvenes, ilustres, ricos, abandonaron todo para consagrarse al Señor? ¿Cuántos vírgenes han renunciado a todo para encerrarse en un claustro? ¿Cuántos anacoletas fueron a ocultarse en los desiertos y en las grutas, en las cuevas, para no pensar más en Dios? ¿Cuántos mártires han aceptado con alegría los látigos, los hierros ardientes, los tormentos más crueles, para agradar a Dios? Para agradar a Dios, en fin, los santos se han desprendido de todos sus bienes, han renunciado a las más altas dignidades del mundo y han recibido, a manera de tesoros, las enfermedades, las persecuciones, el despojo de sus bienes y una muerte dolorosa. Hace dos días, contemplaba este video de este niño de 13 años, bueno, su hermano mayor, de 15, había prometido dejar de hablar durante toda la cuaresma. Aguantó por dos días y no pudo más, pero su hermano menor, por el ejemplo de su hermano mayor, él dijo, yo sí lo voy a hacer. Y ya tiene hasta cinco semanas sin hablar. Al entrevistar, le preguntaban, ¿por qué lo hacía? Porque va a la escuela normalmente, ahora como todos, pero no habla. Y él decía, bueno, si Cristo hizo tanto por nosotros, ¿por qué yo no podría hacer algo por él? Entonces, este debe ser también nuestro deseo, de agradar a Dios, de consolar a Dios. Dios no nos ha puesto en el mundo, sino para que nos ofrecemos en agradar y en acrecentar su gloria. Entonces, el deseo de consolar a Él, de agradarlo, de contentarlo, debe ser el único móvil de todas nuestras acciones, de todos nuestros esfuerzos y el seguro blanco en todos nuestros pensamientos. Bien merece el Señor, que nos ha amado tanto y que tan solícito se muestra por nuestro bien, que le contentamos en todo. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.